¡Muy hermosa colegiola! ¡Muy hermosa de la noche! ¡Salud! ¡Oye, un reycito, ¿no? ¡Ay, suscribe! ¡Muy bonito! ¡Viva la nacional, ¡Jeruino! ¡Muy buenos deseos! ¡Maria gente hermosa detrás del túnel! ¡Salud! ¡Muy dulce y tú sonrisa! ¡Mita colegiala! ¡Muy canta risita! ¡Muy buenas, mi vida! ¡Muy buenos deseos! ¡Llego llorando! ¡Quiero acompañarte! ¡Hazte tu besita! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias a la promotora Rumaldo! ¡Rumaldo Producciones! ¡Sonidos Rumaldo, lo máximo! ¡Y gracias a la promotora Rumaldo! con cariño para toda la gente hermosa que están tomando su rica cerveza, recuerden recuerden a las 12 de la noche a las 12 subo el escenario si no, nuestra bella chinita Nancy Ceseo para comenzar obviamente a quemar el castillo, vamos a poder disfrutar de esta bonita fiesta de la noche no te guarde la experiencia 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 No es posible Que 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 de la prensa Que de amor Que de amor Dónde se la gente va a salir Se los abrazos los cafeteleros Los cafeteleros Claro Se los abrazos los cafeteleros de la historia Para el mejor cafetero ¡Café del mundo! Si no, para el mejor café del mundo, claro. ¡Colazo! ¡Buenos! ¡Y vengan las hermosas! ¡Azán! ¿Cómo se toma? ¡Juanachera está arriba! ¡Juanachera está arriba! ¡Tomadores! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De que viva la soltería! ¡Las soldadas! ¡Arriba! ¡Las soldadas! ¡Arriba! ¡Las soldadas! ¡Arriba!